Agenda 2030 y Derechos Humanos La Agenda 2030 es el instrumento acordado en Naciones Unidas por todos los países para acabar con la pobreza, disminuir las desigualdades y proteger el planeta. Para ello define 17 objetivos a cumplir antes de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos afectan a todos los países, pueblos, sociedades y personas. Los Derechos Humanos en la Agenda 2030 Uno de los principales propósitos de la nueva Agenda es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo y protegerlos. Así, los derechos humanos son parte integrante de los ODS, que abarcan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad o tercera generación, como el derecho al desarrollo o al medio ambiente sano. De hecho, el 90% de los ODS y sus metas están directamente vinculados a tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué comparten los ODS con los derechos humanos? No dejar a nadie atrás. Es el principio de igualdad y no discriminación. Ambos buscan centrar los esfuerzos en aquellas personas y colectivos que ven sus derechos vulnerados. Universalidad Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Agenda 2030 es una agenda creada por y para todos los países. Es un acuerdo universal. Integralidad e indivisibilidad. Tanto los derechos humanos como los ODS son interdependientes. Aun cuando los países pueden establecer prioridades, es imprescindible que sean abordados de manera integral. Agentes implicados. Los Estados juegan un papel determinante. Tienen la responsabilidad de alcanzarlos. Aun así, los gobiernos locales y regionales, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas, todas y todos debemos colaborar en el cumplimiento de los derechos humanos y la Agenda 2030. ¿En qué se diferencian? La Agenda 2030 es de carácter voluntario para los países, mientras que las convenciones y los pactos internacionales de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Los ODS tienen un plazo para ser alcanzados, el año 2030, con metas e indicadores que permiten su medición. En cambio, los derechos humanos son un proceso, no tienen una fecha límite para su cumplimiento, ni son cuantificables. La Agenda 2030 prevé mecanismos de seguimiento y examen flexibles y dependen de la voluntad y circunstancias de cada país, mientras que en el caso de los derechos humanos, el seguimiento y la rendición de cuentas están bien definidos a través de un sistema complejo, exhaustivo, obligatorio e independiente. En definitiva, Agenda 2030 y derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente. Una mayor colaboración entre la Agenda para el Desarrollo Sostenible y los Mecanismos de Derechos Humanos garantizará la coherencia y eficiencia para lograr un desarrollo sostenible para todas las personas. La implementación efectiva y transformadora de la Agenda 2030 sólo se logrará con un compromiso real con los derechos humanos.